Una tarjeta para cada uno. Bueno. Ahí está Sebastián Ancho Berri, jugador de fútbol, es arquero en San Telmo. Lo anotó un compañero, se iba a ir hoy y se quedó. Ella, la anotaron las compañeras de trabajo también, se reían, dicen que al toque la llamaron. Tienen que poner si sí o si no. Ay, flaco. Ay, flaco, flaco. Bueno, él vive en Loma de Zamora, juega con Platense este fin de semana. El domingo. El domingo con Platense. ¿Concentran? Sí, sábado a la noche. Sábado a la noche. Bueno, ¿quién da vuelta primero? Lo mismo, primero las damas. Ok, yo, yo, yo de vuelta. ¿No tenés drama? No, yo, no, para nada. Ah, siempre dicen como que dé vuelta él. No, 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 yo, yo. A ver, por favor. A ver. Sí. Bien. Sos lo más. Sí. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Bien. Sos lo más. Sos lo más. Genial. Una fenómena. ¿Cuántos años tenés? 22. ¿22 vos? 24. 24. Bueno. A ver, flaco. Da vuelta. Da vuelta. Sí. Sí, bien. Sí, bien. Sí, bien. No sé por qué, si estabas seguro. Bien, bien, bien. ¿Ves que cuando no confías en vos, pero estás seguro? Sí. Vengan, por favor. Vengan, 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 vengan. Bien ahí. Bueno, qué bien este jueves. De la mano. Excelente. Qué bien este jueves. Mañana, por favor. También, Chape, mañana y el especial de perros que ganen todo, 9 y cuarto de la noche. Mañana los perros. ¿Tienes perros vos? Sí, pará. Sí, tengo perros. ¿Qué decían? Está temblando un poquito. Está temblando. Está temblando. Y sí, porque... Y bueno. Mañana, te ponen nerviosos. Sí, claramente te ponen nerviosos. Claramente te ponen nerviosos. A ver, lo voy a negar. Bueno, subiste a tiempo... Ah, yo ahora la publicidad te voy a hacer. La publicidad. No queda otra. ¿Eh? No, no, no. No queda otra, dale, me dice. Hablan. Están hablando morir, ¿eh? No, porque le dije, está re tatuado, le digo. O sea, todo el brazo. Es todo tatuado, sí, muy tatuado, además parece que de chico y bueno, así está. Bueno, playa de día, playa de noche, puente sobre el río, arco iris, paisaje nevado de día, velero en medio del mar, Hollywood, iglesia, isla desierta con palmeras en medio del mar, cascada, Nueva York de día, la avenida 9 de julio de noche, lobo marino de Mar del Pla... Algo de noche, puente sobre el río de noche, ¿es? Puente sobre el río. A ver, ¿es de noche? No, tenemos de día. No, algo de noche. Algo de noche. Poné algo de noche. Las Termas, ¿qué es Las Termas? No, el Monte Everest. No, ¿qué tenés de noche? Algo de noche. ¿Buenos Aires de noche tenías? Es que... Mirá Londres de noche, mirá Londres de noche. ¿Cuánto estará el ticket para esa media vuelta ahí en el medio mundo preparado, vuelta al mundo entera? Música, ¿qué ponemos? Dijo, ¿yo también? Dale. Algo de los caballeros de la quema. De los caballeros de la quema, ¿tenés? ¿De los caballeros de la quema? A ver, si tenés, decime... Si no tenés, avisame, ¿eh? Porque esto es... ¿Cómo es? Ahí está. Push. Bueno, ¿qué? Bien. Bueno. Muy bien. Abante. Buena elección. ¿Bien? Bueno. Bueno. Cuando vos digas. ¿Eh? Cuando vos digas. Bajate un poco la bolsa, ¿no? ¿Cómo? La luce un poco más baja. Sí, baja un poquito más la luce. Baja, baja. Baja, baja, baja. No importa que quede oscuro. Dejalo. Que quede oscuro. No importa. Perdonen, ¿eh? Perdonen, técnicamente por ahí no corresponde. Pero por favor, que quede oscuro. Por favor. Apaguen un poco. Apaguen. Apagá, apagá. Ahí apagá. A ver. Vos venías de un viaje. Sonar. De mochilas cansadas. Yo bateaba verano. ¡Ah, muy bien! ¡Bueno, bueno! ¡Encende todo! ¡Ah, muy bien! ¡Qué bien! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Perfecto! ¡Excelente! Gracias, Musimutu, que con su madre 200 sucursales nos acompañan en todo el país. ¿Comparten? Es de ella el premio. ¡Ah, no! ¡Esto nunca pasó, señor! ¡Esto nunca pasó! ¡La caballerosidad! ¡La caballerosidad del hombre! ¡No, flaco! ¡Vos sos un 10! ¡Vos sos un 10! ¡Mirá que te agarró ella! ¡Si no, pa' mi hermano! ¡Estabas bárbaro, ¿no? ¡Este es un fenómeno! ¡Este es un fenómeno! ¡Qué me contás! ¡Viene ahí! ¡Qué me contás! ¡Linda pareja! ¡Qué divino! ¿Qué me decís, Julieta? ¡No, un divino! ¡Hace falta más hombres así, la verdad! ¡Ay, justo vos! ¡La verdad que hace falta! ¡Vos que la pasaste las de Caín! ¡Mirá vos, el tipo!